Actualmente todos los futbolistas cuentan con todo tipo de asesorías, financiera, jurídica, nutricional y de todos los temas habidos y por haberlo. Melvin Lorenzen, un futbolista de 21 años y que se encuentra sin club tras haber sido liberado por el Werder Bremen, fue un poco más allá. El asesor principal de Lorenzen es Mr. X, un guru que asegura ser un experto en astrología, matemática y medicina. Así, siguiendo sus consejos, Lorenzen sopesa las varias ofertas que tiene, pero se encuentra a la espera de que llegue la constelación ideal para firmar su nuevo contrato. Lorenzen afirmó que fichar en el momento exacto lo ayudará a esquivar las lesiones y a mejorar su rendimiento. Todo por la gran confianza que tiene en las predicciones y los cálculos del asesor más insólito del fútbol mundial. Se puede hacer realidad, parece que sí Karim, parece que el Piojo Herrera ya está en hablas con el América para regresar al nivel.